Hola, por fin vuelvo a grabar, madre mía, no sabéis el tiempo que llevo queriendo grabar y por unas cosas y por otras me ha sido imposible y bueno, hoy por fin he podido grabar, la verdad que me siento un poco extraña otra vez con mi tinglao montado para poder poner bien la cámara y tal, después de dos meses y casi tres posiblemente sin aparecer por aquí. Bueno, lo primero deciros que muchas gracias a todas las que habéis estado mandándome emails o con las que he estado hablando otra vez de Twenty o de alguna vez de Facebook, pero sobre todo por el Messenger, de que os habéis estado preocupando por mí, de verdad que estoy bien, que habéis estado pues diciéndome que a ver cuando volvía, que tenía ganas ya de que volviera y bueno, pues simplemente daros las gracias porque veo que estáis ahí, que me habéis echado un poquito de menos, no tanto como yo a vosotras, pero bueno, y nada, la verdad que esas cosas pues siempre se entran bien, ¿no? Entonces pues nada, simplemente daros las gracias, deciros que estoy bien, he estado trabajando el mes de agosto y algunos días de julio y por eso me ha sido totalmente imposible estar por aquí. Ahora va a haber algunos cambios en el canal, pero bueno, nada importante, simplemente he decidido, bueno, la vez que me sigáis por el blog lo habréis visto ya, pero bueno, si no, os lo comento también por aquí que no pasa nada, que nada, sobre todo he querido, pero voy a quitar, voy a dejar de hacer algunos tipos de vídeo, como por ejemplo las poticombras, que bueno, la verdad que son de los que más reproducciones tienen y sé que os gustan, pero la verdad que me parece un poco absurdo el estar grabando un montón de minutos de vídeo y enseñando productos que realmente no sé cómo me van a funcionar, bueno, los que compro por reponer sí, pero los demás cada vez que compro cosas nuevas simplemente os enseño que lo he comprado, pero no puedo decir si van bien, si van mal, si para quién los recomiendo, para qué no, entonces me parece un poco absurdo. Entonces lo que he pensado es que lo voy a ir o que voy a enseñar igualmente todas las poticombras a través del blog, como estoy haciendo, me estoy intentando poner al día ahora, y luego pues una vez ya que los haya probado, que sepa realmente si me gustan o si no, si me van bien, si no, en fin, os puedo hablar un poquito más detalladamente y con más criterio porque lo he utilizado, pues ir haciendo un vídeo pues de este producto, de este otro, de este otro, o hacer una recopilación con los que no me hayan gustado, podría que eso también lo estaba haciendo antes y eso sí me parece bien, pero las cosas que me vayan gustando, pues hablaros un poco más detenidamente de cada cosa y así pues poder daros una opinión pues basada en que lo he probado y en que no es que yo creo que me va a ir bien como pues unas cosas que suelo comprar, sino que ya lo he probado y sé si va bien o si no, y en el caso, claro, que ya siempre os lo digo, que yo hablo de, por mí, de si a mí me va bien o si a mí me va mal y entonces pues he pensado en hacer eso porque la verdad me parece un poco absurdo ya el, aunque realmente sé que os gusta y a mí me gusta ver esos vídeos de otras personas, pero no sé, prefiero hablaros con más detenimiento de los productos, enseñaroslos por el blog y luego pues en el vídeo pues más en, más en profundidad, ¿no? Pero bueno, si no os parece bien y preferís que os lo sigo haciendo como estaba hasta ahora, a mí realmente me da igual, yo lo único que quiero es hacer vídeos que sean un poco más de utilidad, pero bueno, si queréis que lo haga luego, después de haberlo probado y queréis seguir, queréis seguir viendo los vídeos de pot y compras, a mí tampoco me preocupa ni me importa hacerlos en absoluto, simplemente he pensado pues casi sería mejor para vosotros y seguramente se harían más cortos los vídeos, que ya sé que siempre os sienta un poquito mal que sean los vídeos que es tan largo, pero me pongo delante de la cámara y no puedo parar y bueno, pues simplemente, eso es una cosa, pero vamos, realmente cambio significativo ninguno, yo voy a seguir grabando cuando vaya pudiendo, lo iré subiendo y como siempre, más cambios así relevantes tampoco va a haber ninguno, ya os comento y bueno, pues si llegara a pensar en algún cambio drástico pues también os avisaría, como he hecho siempre, pero vamos, que la misma línea va a seguir todo, lo único que quiero introducir otro tipo de vídeos o tal, pues es que sean más útiles, hablaros más sobre todo en profundidad de ciertos productos, de ciertas marcas y bueno, pues ya que todavía me quedan tantas cosas por enseñaros que todavía no os he hablado de ello, pues poco a poco lo iré subiendo. Y nada, simplemente eso, que ya estoy de vuelta, que espero que tengáis la misma ganas de verme que yo a vosotras, porque la verdad que os he echado muchísimo de menos, intenté grabar en el ratito de la comida, en el trabajo y fue imposible porque la luz no es muy buena, la que digamos, no se veía muy bien, se oye mucho eco, entonces pues grabar un vídeo que no se ve bien y que tampoco se oye bien, pues me ha parecido absurdo, así que desistí de esa idea. Y nada, pues simplemente era eso, que sepáis que estoy de vuelta, que tengo que ponerme al día con todas las puticombras que he hecho, que tampoco he sido demasiada, pero bueno, tengo cositas que enseñaros aún, algunas ya las he enseñado a través del blog, así que aquí abajo dejaré el enlace en la cajita de información. Y nada más, que todo ha sido como siempre, que la verdad que he estado muy contenta este mes trabajando, aunque eso me ha quitado todo mi tiempo libre para hacer cualquier cosa, porque cuando estoy trabajando, ya lo comento alguna vez, no tengo tiempo para nada más. Salgo muy pronto de casa, llego muy tarde y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez, entonces me es imposible, totalmente, me ha sido imposible grabar ni siquiera actualizar el blog y bueno, pues las que me sigáis en Twitter habréis visto que ni siquiera he podido seguir un poco más en contacto con vosotras por allí por el tema de que se me rompió el móvil, como ya os comenté también. Al principio se rompió, pero podía seguir conectándome a internet a través de móvil y tal, luego al final ya se rompió de todo y me ha abandonado, vaya. Así que nada, estoy ahora con mi móvil prehistórico, de teclitas, sin nada de pantalla táctil, ni pantalla grande ni nada. Y bueno, ya me queda también poquito para por fin tener mi móvil nuevo, nada más que me quedan 15 días de aguantar una Movistar, que vaya tela. Y nada, me ha sido totalmente imposible, ya os he ido en contacto con vosotras por allí. Ahora ya desde que no trabajo, pues estoy poniéndome al día, he tenido que actualizar bastantes cosas en el blog y bueno, pues ya sigo estando por Twitter y sigo estando por todos los sitios como siempre. Y nada, que todo va como siempre, como veis estoy blanca nuclear, no he estado en la playa, no he estado de vacaciones, en fin, sigo como me lo veis la primera vez, la última vez, perdón. Y nada, que tengo muchas ganas de ponerme ya otra vez con la rutina de grabar y demás, porque la verdad que lo he echado muchísimo de menos. Y tengo tantas cosas atrasadas que me ponen una nerviosita perdida al saber que tengo tantas cosas que enseñaros y no doy abasto. Entonces, pues bueno, de aquí en adelante iréis viendo bastantes vídeos. Voy a intentar grabar todo lo que pueda, el ratito, los ratos que pueda, que tenga libres. Y luego pues lo iré subiendo poco a poco y bueno, pues como he hecho siempre vaya. Así que nada, que espero que hayáis tenido un verano genial, aunque hayáis tenido que estudiar para septiembre o las que no, pues esa suerte habréis tenido. Que hayáis tenido un verano fantástico, que si habéis estado de vacaciones, pues lo habréis pasado genial, si no, también. Y bueno, pues eso, que hayáis tenido un verano para desconectar y rodeada de gente que os aporte positivo. Y nada, que empezamos y que ya estoy de vuelta. Así que nada, un besazo muy grande y nos vemos muy prontito. Chao.